Comenzó la temporada 2023 de la Liga de Fútbol Americano de México, la LFA, el debut de los jefes de Ciudad Juárez en la cancha del Estadio 20 de noviembre, en lo que se ha denominado la Guerra Civil contra Caudillos de Chihuahua. Más de nuevo, gran ambiente, la 6-5-6 presente en este primer partido de los jefes. Vamos a ver cómo se vivió este primer partido. Más de nuevo, gran ambiente, la 3-5-6 presente en este primer partido de los jefes. Más de nuevo, gran ambiente, la 3-5-6 presente en este primer partido de los jefes. Más de nuevo, gran ambiente, la 3-5-6 presente en este primer partido de los jefes. ¡Suscríbete!